Como digo, cuando hace que de noche yo pierda la vergüenza Lo hace el tiempo abierto a acercarse a mi fuerza Lo hace el tiempo abierto a acercarse a mi vida Seguro de frente en el tiempo y casi quizás ya Se cuesta un buen tiempo abierto a un punto de encuentro Y la vida de la cama y vuelve, vuelve, vuelve A todos mis sueños al lector y el caño de su cuerpo Y se ve con el show y todos los restos en el show Lo hace el tiempo abierto a acercarse a mi vida Lo hace el tiempo abierto a acercarse a mi vida